Cuando usamos productos químicos para el cuidado del hogar, automóvil o control de insectos o otras cosas, siempre sobran algunos químicos. Las sobras inutilizadas llegan a ser un peligro para el hogar. El riesgo puede ser peligroso para las personas y el medio ambiente si se mal utiliza. Hay lugares gratuitos en el condado de Ramsey y otros condados que ayudan a deshacer de estas cosas apropiadamente. Para identificar productos del hogar que son peligrosos, mire las palabras que digan Cushion, Precaución, Warning, Advertencia, Danger, Peligro, Poison, Veneno, de manera que el recipiente esté vacío. Productos con estas palabras no pertenecen en la basura. Con cuidado llene la cajuela de su carro, lleve al condado de Ramsey. El lugar es gratis. Las personas ayudan a deshacer. Usted no necesita salir de su carro. Solo presente su licencia de manejar y abra la cajuela de su carro. Las personas se encargan de deshacer los productos peligrosos del hogar. Usted estará en su camino en muy poco tiempo. Regrese otra vez cuando los productos químicos del hogar lleguen a ser un peligro. ¿Cómo te hacen hoy? ¿Está bien? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? Aplausos. ¿Cómo te hace? ¡Hala bueno, sí! ¡Gracias por ver!